Presuntos delincuentes hicieron de la suya en nuestro cantón Arenillas, el día de ayer aproximadamente, cuando el reloj marcaba a las 9.45 de la mañana. El blanco fue una de las camionetas de la cooperativa de transporte mixto Arenillas. Las mismas están ubicadas a un costado del mercado municipal en la calle Capitán César Edmundo Chiriboca. El presunto pillo llegó a este lugar pidiendo un flete hasta el balneario Santa Mariana, cumpliendo lo solicitado el perjudicado, en este caso Don Plinio Cañar, para luego de unos minutos movilizarse hasta el lugar solicitado. Ahí dejó al pasajero, pero a unos 200 metros más adelante, apareció otro presunto delincuente, pidiéndole a Don Cañar un flete al cantón Santa Rosa, manifestándole que allá esperaba a su esposa, quien se encontraba muy delicada de salud. Don Plinio cumplió con el pedido, llegando al cantón Santa Rosa. Ahí se aparecieron dos presuntos delincuentes más, cumpliendo su objetivo. Estos presuntos pillos procedieron a golpearlo y amarrarle las manos y los pies. Asimismo, recibió un cachazo en la cabeza. Este medio de comunicación tuvo acceso a una entrevista con el perjudicado, quien nos contó sobre lo sucedido, señalando que las autoridades policiales den con los responsables y recuperar su vehículo, ya que la misma fue adquirir hace seis meses y al momento está pagando el automotor. Escuchemos lo que expresó el perjudicado. Lo que pasa es que salí a trabajar, pues como es la rutina. Y a eso de las 9.45 más o menos, vino un señor con acento colombiano a que le haga un flete al Mariana. Entonces, este señor en el Mariana se bajó. Y más adelante, unos 200 metros, como hay que ir a dar la vuelta bien arriba a la entrada del Mariana, me salió un señor de ahí, de la una casucha que existe ahí, a que le haga un flete a Santa Rosa. Entonces, me manifestó porque estaba con la mujer enferma y que le haga el favor de irla a traer. Yo, como estoy trabajando, ese es nuestro trabajo, yo le dije que bueno, nos fuimos. Todo el camino pasamos normalmente hasta llegar ya a esa entrada que hay a la Ciudadela o barrio 18 de octubre. ¿En Santa Rosa esto, no? Santa Rosa. ¿Por dónde quedaban los prostíbulos, creo, no? Más adelante, eso, eso, más o menos. Entonces, este, el señor me dice, no sé malo, dice, entre para acá, que... Dijo, no, pues si a Santa Rosa me fletaste, no, no por acá. Es que aquí en la finca está mi mujer, dice. Antes de eso, más acá, el lente se reportó. Él llamó por teléfono y le dijo, este, papi, ¿estáte listo que ya voy con el vehículo? Le dijo, él llamó por teléfono, sí. ¿Usted iba adelante o atrás de...? Adelante conmigo, haciendo de adelante. ¿Usted no estaba sospechoso, alguna cosa rara? Todo el camino que andamos, fuimos conversando, escuchando música, todo tranquilo, no, nada, nada de sospecho. Incluso ya le digo, ahí adelante cuando llamó por teléfono, él dijo que... al papi le dijo, ¿estáte listo que ya voy con el vehículo? ¿Una señal de pronto esto, no? A lo mejor fue el señal, pues porque justamente era el señal, porque a lo que entramos nosotros a esa ciudadela, a esa guardarraía, que yo no quise entrar por lo que a mí me había dicho Santa Rosa. Cuando a unos 200 metros más o menos, ya me dijo el que ya, este, para, para, que aquí me quedo. Entonces me paga el, el flete. Entonces yo, como le cobraba 10 dólares, dice, no sea malo, no me cobre mucho, dice que, ya le digo, te voy a cobrar 8. Y me agacho a sacar del monedero para darle el vuelto. Cuando, acuerdo, ya los asaltantes ahí. ¿Cuántos eran? Dos en moto, vinieron. Había, llegaron ahí ese momento. ¿Armados? El uno, sí. ¿A qué le dijeron? Ya, pues que era un asalto y, bájate, hijo de pey, y todo. ¿El tipo que iba llevándolo también actúo él? Él, claro, hasta ahí no hacía nada. Una vez que me botaron al suelo, ya me rompieron la cabeza. Ahí ya se dio la vuelta y ya ayudó a maniatarme. Mi mano me, tengo, me estremado. Estos me amarraron para atrás y me llevaron para adentro al, al, hay un maizal que ahí. ¿Han dado lo visto usted? Todavía no, ahí íbamos bien. ¿Usted no decía nada? Yo no, pues ya no, no, ya me dijeron que no haga nada, que colabore con él y que no me iba a pasar nada. Entonces ya adentro me amarraron las piernas, vuelta los pies y me guindaron, me dejaron guindado ahí de un palo, de un árbol. Antes, gracias a Dios, se quiebra el palo donde me dejaron amarrado y... ¿Cuántas horas estuvo ahí? No mucho, tal vez un cuarto de hora porque yo quería ir a salvarme pronto para ir a ver el carro. ¿Y el carro ya se lo llevaron ahí? Y ahí ya lo prendieron y ya lo... ¿Cómo estaba prendido el carro? De lo que llegamos ahí. ¿Este carro no tiene seguro? De pronto, o sea, se bloquea. Se bloquea, pero apagado. Apagado, se bloquea. Tiene clave. Ese, si no le desactivan el seguro, no, 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 es que se le apaga no lo prenden más. ¿Qué fue la clave de ellos? Me pidieron, pero no le di la original. Nadie me dijeron que le dé el código, pero yo le di otro número. Ahí la hicieron bramar, le hicieron bramar a la camioneta, para el final se la llevaron. Sí, usted en más o menos 15, 20 minutos estuvo amarrado, se pudo desatar luego de eso, ¿no? Ahí ya me pude desatar, pero ya se me arrancó la marra de los pies de Luna. Ya pude salir así amordazado hasta acá y justo llegaba un taxi de Santa Rosa. Y ese compañerito se portó chévere y me fue llevando a la policía. Ahí en ese momento, ¿dónde fue usted? Ahí fuimos a la policía a pedir auxilio allá, pues, a ver. De ahí, según el mayor, pues, ordenó de que se traslade todos los vehículos a rastrear. Lastimosamente, hasta este momento no sabemos nada. ¿Qué tiempo tenía el vehículo con usted? Ya era, es nuevo este carro, ¿no? Sí, va para unos tres, cuatro meses más o menos que lo tengo, sí. Existemente, entonces, ¿no lo está pagando? Estoy pagándolo, todavía estoy defendiéndolo al vehículo. ¿Has puesto ya la denuncia allá en la Fiscalía? En la Fiscalía puse ya y en la policía. ¿Y los compañeros, no, también con usted, pues, solidarizándose por lo que ha pasado? Todos se han solidarizado conmigo, me están acompañando, incluso ahora de noche pensamos salir a los dos. ¿Esta noche? Sí. Si nos van allá a acompañar. ¿Y a Dios, más allá del golpe que le han dado los amanecados, está usted con vida? Lo principal, también, doble en este momento. Gracias a Dios, al final, pues, estoy bien, me rompieron la cabeza, pero al final, el golpe también tengo en el pecho, que... Y ahorita ya me va pasando el susto, ya voy sintiendo el dolor. ¿Esto es el primer tipo que lo cogió acá? ¿En qué cuartel lo abordó? De la parada de aquí del mercado. Ahí vino el señor con unas fundas así, que le agroclate al Mariano, como cualquiera. Ahí, don Pliego, hay una cámara de seguridad, de pronto se podría solicitar estos videos, ¿no? Bueno, bueno, sí, que están activados, pues, si se lo ve como que están prendidos, puede ser que esté activado y hay algún dato, alguna pista de ahí. ¿Primera vez que sufre un tipo de... de este tipo de robos? Sí, sí, primera vez que me ha pasado. ¿Es herramienta de trabajo, don Plino? Porque siempre lo más conocido es justamente usted, laburando en las camionetas, en buses, y usted es justamente una persona trabajadora, que no le hace daño a nadie. Sí, esto es lo que... Yo digo, también me pongo a pensar que uno no se ofende a nadie, y mira cómo se porta la naturaleza con uno. Si usted quiera que se encuentre en el vehículo, estoy seguro, usted también no le ha pasado nada, don Plinio. Las autoridades están buscando los instrumentos del vehículo, ¿no? Sí, sí, la policía también está rastreando. Quizás Dios quiera hacer... ...de pronto a estos delincuentes que los pongan hasta las rejas y usted recupera su vehículo, don Plinio. Informó James Onsucal. Gracias por ver el video.